Música 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 Es Gritante Son ajos al palo que Es Gritante En el alma es de la vida Es Gritante Y vas o te amo a las manos Te amo a las manos Y te amo a las guardias Ya tan en la fría Te amo a sus contonas Y te amo a las manos Te amo a las manos Te amo a las cuentas Y yo estoy Y no estoy así Te amo a las preguntas Y yo estoy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!